La Policía Nacional en España, en colaboración con la Interpol y la Europol, ha desmantilado la primera y la mayor red internacional de distribución de pornografía infantil y que funcionaba a través de WhatsApp en una operación en la que han sido analizados 96 chats de temática pedófila y detenidas 39 personas, 17 de ellas en España. La operación denominada Tantalio es la primera del ámbito internacional contra la pornografía infantil con el uso de esta aplicación de mensajería móvil y en ella han sido investigados en 18 países, 136 usuarios de estos grupos pedófilos, desde los que se distribuyeron 360 mil archivos de fotos y videos. El comisario, el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en España, Rafael Pérez, quien ha detallado que las víctimas tienen entre los dos y tres meses y hasta los ocho años en total. Han sido detenidas 39 personas, de las cuales 17 en España, 6 en Colombia, 4 en Italia, 2 en Alemania, 3 en Bolivia, 2 en Costa Rica, 2 en Paraguay, 1 en Chile y 1 en El Salvador, además de otra en Portugal.